Hermanos de Cristo Ya me despido Porque ya me voy En mi hogar Hermanos de Cristo Ya me despido Porque ya me voy En mi hogar La paz de Cristo Se quedará A cada uno Con mucho amor La paz de Cristo Se quedará A cada uno Con mucho amor Hermanos de Cristo Ya me despido Porque ya me voy En mi hogar Hermanos de Cristo Ya me despido Porque ya me voy Hoy en mi hogar Hoy en mi hogar La paz de Cristo Se quedará A cada uno Con mucho amor Aleluya En sus sueños En su sueño A cada uno En su sueño En su sueño Y en su sueño En su sueño Es un sueño La I De Tim